Y en este caso para hablar del Real Madrid, porque bueno, el Barcelona puede considerarse campeón del torneo de primera división, hablamos de la Liga Española de Fútbol. En este caso, esperando el resultado en sí de lo que suceda primero con el Real, porque si no le ganan Getafe, va a estar logrando un nuevo título de Liga. La Real, recordamos, viene de derrotar el sábado pasado 6-2 al Sevilla como visitante, pero hoy no depende de sí mismo y necesita de un milagro para quedarse con el título de la Liga Española. Está a 8 puntos de su rival, así que el Barcelona esperará tranquilo su compromiso, teniendo en cuenta que de no obtener una victoria, el merengue se consagrará el equipo de Diomessi y compañía como nuevo campeón de la Liga Española de Fútbol. ¡Suscríbete al canal!